¡Bienvenidos! Esto es En Corto. ¡Comenzamos! Atención. A partir de mañana, primero de abril, ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos en Tamaulipas. Además, se espera que en el nuevo decreto que se publica esta noche se eliminen más restricciones a la actividad económica. Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud en Tamaulipas, confirmó que el uso del cubrebocas pasa a ser voluntario, esto dos años después de que se estableciera su uso obligatorio. Se determinó que la medida del uso del cubrebocas solo será aplicable en lugares públicos y privados cerrados, como escuelas, áreas de trabajo y tiendas departamentales, entre otros. La decisión está basada en que existen 1.170 casos activos de COVID-19 en Tamaulipas y la ocupación hospitalaria se ubica apenas en un 5%. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, en compañía del gobernador de Tamaulipas, Francisco García, Cabeza de Vaca y presidentes del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas firmaron el acuerdo por la integridad electoral del proceso electoral 2022-2023, con la intención de garantizar que la organización y desarrollo de las elecciones sean respetuosas, transparentes y justas. Esto es una lamentable tragedia. Minutos antes de las 4 de la tarde, fue rescatado el cuerpo sin vida del menor de 15 años que murió ahogado en el río Pánuco, tras caer de un puente ferroviario mientras jugaba con otros dos menores. Tras encontrarlo justo a la mitad del puente, lo subieron a una embarcación para llevarlo a la orilla. Lamentable tragedia, que en paz descanse. El bullying es un tema que sigue afectando a un gran número de personas, en su mayoría estudiantes. Hoy por la mañana, elementos de protección civil de Ciudad Victoria tuvieron que trasladarse hasta la escuela técnica número 54, para atender a una menor de edad que intentó quitarse la vida ingiriendo medicamentos. Esto debido a que presuntamente está cansada de los ataques que recibe por parte de uno de sus compañeros. La menor de alrededor de 15 años de edad fue trasladada hasta la sala de urgencias del hospital infantil, ya que se pudo establecer que había ingerido una importante cantidad de medicamentos, entre los cuales estaba la loratadina, omeprazol y nutilocina. Fue gracias a sus compañeritas que el personal docente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Explicaron las estudiantes que su compañera comenzó a vomitar y al cuestionarla sobre lo que tenía, confesó que se había tomado las pastillas. Por fortuna, la menor fue reportada fuera de peligro. La falta de lluvias en la zona sur de Tamaulipas ha generado que disminuya el nivel en el sistema lagunario de Ciudad Madero. En lagunas como la Nuevo Amanecer, se pueden apreciar algunas zonas que se han secado y dejan al descubierto a los cocodrilos y demás especies. Un joven disfrazado del hombre araña sorprendió este jueves a las personas que se encontraban en la plaza del 15 de Ciudad Victoria. A su llegada dijo que tras la pandemia, los niños necesitan un poco de alegría y a través de su página de Facebook, Conoce, iniciarán una colecta de juguetes para donarlos a los niños del hospital infantil. Una gran obra. Esta es la imagen del día. Hasta aquí con la información. Muchas gracias por su atención y compañía. Siga toda la información que se genera en Expreso y La Razón. Cuídese mucho y pórtese bien.